Mucho gusto, ¿cómo estás? Tantas cosas te puedo mostrar Lo prohibido y mucho más Cuando te vi me dije Oh my God, qué lindo es Mi próximo error es él Quiere jugar y yo también Elegante, ¿cómo estás? Como un libro te puedo leer Los rumores van y van De mí tú has oído hablar Solo amigo ser ¿Cómo terminará? No sé Tu pasaporte y mano tomé Por un fin de semana yo puedo dominarte Puede ser para siempre Hoy ya más tarderá Dime cuando todo acabe Y si valió la pena Larga lista de ex amores Dicen que de mente estoy Aunque todos los jugadores Jugamos a mal Lógenos imprudentes Nadie nos puede mandar Sin aliento que baste Oh Con heridas por cerrar Larga lista de ex amores Dicen que de mente fui Pero hay un espacio en blanco Solo para ti Labios que rosas están El cielo se ha vuelto de cristal Besos y mentiras van Tu reina fui pero ya no más amor Ya lo sé Fui la otra por un mes Espera que aún no terminé Oh No Grito Lloro Con dolor No hay que todo cambie de una vez Esminas en el corazón Con clara cara dije Oh my god ¿Ella quién es? Celosa estoy Me vengaré Tú volverás Baby lo sé Como una pesadilla Iría a parecerme Puede ser para siempre Hoy ya más tarderá Dime cuando todo acabe Y si valió la venta Larga lista de ex amores Dicen que de mente estoy Porque todos los jugadores Jugamos a mal Jueves y prudentes Nadie nos puede mandar Sin aliento que baste Oh Con heridas por cerrar Larga lista de ex amores Dicen que de mente fui Yeah Pero hay un espacio en loco Solo para ti Hoy quieres amar con tortura Lo dije, lo dije sin culpa alguna Hoy quieres amar con tortura Lo dije, lo dije sin culpa alguna Puedes ser para siempre Puedes ser para siempre Hoy ya más tarderá Dime cuando todo acabe Y si valió la venta Larga lista de ex amores Dicen que de mente soy Porque todos los jugadores Jugamos a mal Y si valió la venta No lo dije sin culpa alguna Y si valió la venta Nadie nos puede mandar Si no aliento que baste Oh Con heridas por cerrar Larga lista de ex amores Dicen que de mente fui Pero hay un espacio en loco Solo para ti No lo dije No lo dije No me O